¡Suscríbete! Bueno, en la Universidad de Arkansas y en Canadá hice una maestría sobre lingüística aplicada. ¿En qué momento se comienza a interesar por el tema de la escritura, de hacer libros? Desde muy pequeño tuve la tendencia de hacer poesía y bueno, con el tiempo los libros se convirtieron en algo muy importante para mi vida y realmente creo que la travesía en lo que tiene que ver con la adolescencia me marcó muchísimo y entonces quise ya como adulto tratar esa clase de temas, porque yo soy docente, quise tratar esta clase de temas a través de los libros y ese fue, digamos, como el objetivo o es el objetivo de mis libros en esos momentos. Bueno, un libro que es muy conocido suyo, que es mal educada, ¿por qué no hablamos un poquito de ese texto? Bien, ese es mi primer libro y pues ha tenido un éxito impresionante en toda Latinoamérica. Es un libro que narra la historia de una adolescente que lo tiene absolutamente todo, pero que se siente vacía por dentro, que tiene a sus papás que son personas muy importantes en el país, pero que lamentablemente no tiene ninguna clase de comunicación con ellos y es hija única, es bella, popular en el colegio y aún así no encuentra su lugar en este mundo y empieza a debatirse entre sus verdaderos amigos y aquellos que son populares y, bueno, se ve mezclada en una cantidad de situaciones como drogadicción, el alcohol, peleas y nos cuenta la historia desde el coma. Ella está en coma y nosotros tenemos que averiguar por qué y por qué sus amigos no quieren que ella despierte. Es una historia impactante porque está basada en un hecho real y, como todas mis obras, y además porque realmente hay que descubrir el por qué, cómo llegó ella ahí a ese coma y todos los secretos que guarda esta generación perdida. ¿En qué momento un escritor empieza a basarse en hechos reales y cómo comienza a transformar eso de alguna manera como en ficción, se puede decir? Sí, yo creo que es porque a veces la realidad supera la ficción y uno tiene toda esta clase de situaciones que llegan. Yo llevo 25 años enseñando en diferentes colegios y todas estas historias que llegan a mi vida o que han llegado a mi vida merecen ser contadas de alguna manera. Nace de la necesidad de poder contarle a la gente que eso le puede pasar a cualquiera y que la gente se puede ver reflejada en estas historias. Entonces, quise dejar un granito de arena o poner un granito de arena mejor a la formación de los muchachos y a la formación de las familias también, porque los papás también leen estas historias. ¿Cómo es el ambiente de un profesor en un colegio? Porque no hablamos un poquito de eso. Esa sí es bien complicada, porque realmente tiene que partir de toda la parte administrativa donde tiene uno que pasar calificaciones, informes, además de preparar las clases, tener que tratar de formar estas personitas. Son 20 por salón. Cada uno tiene unas dificultades o unas habilidades impresionantes y lógicamente toca resaltarlas. Yo creo que esta profesión es como una enfermera de una sala de neonatos. Cualquier cosa que uno haga mal se va a ver reflejada toda la vida y por eso es importante, digamos, esta profesión que está tan mal paga y muchas veces es desagradecida, pues es importantísima. Y yo no quería quedarme ahí como profesor, sino también como un educador, como un formador, y por eso pues me dediqué también o me he dedicado también estos años a escribir sobre eso. ¿Dónde estarán los problemas de educación realmente en un niño? ¿Usted qué considera que les pasa, digamos? ¿Cómo les debe ser el control que se va a ejercer o qué se va a pasar? Bien, yo creo que todo viene desde la casa. Entonces, los tiempos han cambiado, pero los que hemos cambiado somos los papás que no hemos aprendido a comunicarnos verdaderamente con nuestros niños. La adolescencia siempre ha sido, es y será la misma. Los problemas son los mismos. Las dificultades que tuvimos nosotros de adolescentes las tienen los muchachos ahora, pero se amplifican más cuando los papás tienen muchas ansiedades, cuando no les enseñan a los niños y a los adolescentes a responder o a asumir las consecuencias de sus actos, cuando realmente compensamos el tiempo que no pasamos con ellos, con regalos, celulares y esa clase de cosas, y dejamos que otros los eduquen. Entonces, ahí hay una cantidad de problemas. Mucha gente me dice que qué hacemos con esta juventud de ahora que no respeta a nadie, pero yo les pregunto, entonces, ¿quién los educa? Porque es que el problema no es de ellos. Ellos no crecen como arbolitos. El problema está en nosotros también como sociedad. ¿Y cómo es el comportamiento de un salón de clases? Eso debe ser una locura, ¿no? Hay situaciones difíciles, algunos más complejos que otros, otros son una maravilla. Realmente hay... Yo tengo, por ejemplo, ahora tengo un salón que está conformado de 18 estudiantes que han sido víctimas de bullying o que fueron víctimas de bullying en los años anteriores. Entonces, los cogieron y los metieron a todos en un solo sitio. Y ha sido una experiencia maravillosa porque ellos son lo que ellos quieren ser, actúan como quieren, y nadie los está criticando ni se critican entre ellos. Entonces, ha sido espectacular. Pero también hay situaciones en las cuales hay unas sociedades, unas micro sociedades, perdón, en donde los estudiantes tienen serios dificultades, otros mandan y los que no tienen voz pues siempre están ahí callados y asumiendo lo que los demás digan. Lo que nunca te dije, es el libro que tienen en la mano, hablemos un poco de eso. Sí, lo que nunca te dije es la historia de dos hermanos, Camilo y Laura, que tienen una familia bellísima, que van a todas las reuniones del colegio, están pendientes, son ejemplares, pero resulta que Camilo desafortunadamente cae en la drogadicción y se va perdiendo, se va perdiendo y pues el libro empieza cuando él está en un centro de rehabilitación y su mamá lo llama para decirle que su hermana, Laura, un año menor, acaba de morir en extrañas circunstancias y él tiene que devolverse a su casa, enterarse bien de la noticia, ir al velorio, ir al entierro y tratar de recorrer construir su vida desde ahí. Entonces, es una historia impactante, es una historia que ha llamado mucho la atención. Este libro ya va como por la séptima reimpresión en menos de un año y ha sido tan impactante que realmente muchos colegios lo están leyendo en estos momentos y pues se está distribuyendo ya en muchos países de Latinoamérica porque es la historia de cualquier persona a la que le puede pasar esto y es que los papás estaban tan concentrados en este muchacho que descuidaron a su hija y uno empieza a entrar en la vida de esa familia y empieza a notar que hay una desestructuración de la familia como tal. Está el papá que pues viaja mucho y no le pone atención a sus hijos y está la mamá que pues está como pendiente de lo que pasa en la iglesia, está rezando y entonces se van dejando llevar por muchas cosas, pero también es una historia de amor, de amor fraternal, del amor verdadero de amigos, de la amistad y de descubrirse a uno mismo porque mis historias pueden ser en algunos casos al comienzo desgarradoras, pero al final siempre son esperanzadoras que es el mensaje que quiero enviar. Bueno, una pregunta que aquí no falta, ¿cuál es su estilo? Mi estilo, bueno, mi estilo es este que ustedes ven, no mentiras, mi estilo es el de las letras, mi estilo es el de los libros, mi estilo es el de la cultura, mi estilo es el de una Colombia más educada. Bueno, ya regresamos con los participantes del reality de la academia, yo soy presentador. Somos CG Producciones, expertos en producción y transmisión para televisión y streaming. Somos los número uno en la creación de portales web TV, videoconferencias web, red de streaming propia, servicio de internet,